Espérame un tantito de fútbol, ¿eh? Ni de coña eres tú, ¿eh? Ni de coña eres tú, digo. Bueno, por mientras que está aquí veamos su equipo. Ojo, ¿eh? Ese sí que le ha dado caña al juego. Ojito. Gente, tengo que... Gente. Sí o sí tengo que jugarme... Tengo que jugar ese partido, bro. No, la... Ahora no. No me lo creo. Ah, bueno. Desdije, desdije. Uhhh, amigo. No me lo puedo creer. 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 ¡Verdad! 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 Ya bueno si hacía ese ya GG bro Ah bueno Bueno gente Que raro el gol no? No 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 No